Ya está con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cineros, doña Lucero, muy buenas noches. Pues se acabó el tiempo, mañana es el último día, no sé si ustedes ya lo hayan hecho, que se puedan registrar su firma y sus datos como electores, si es que desean participar apoyando a alguno de los aspirantes del Frente Amplio por México que pretenden representar este frente con miras a conseguir la candidatura presidencial el próximo año. Hay 13 aspirantes, de estos 13, pues seis presumen, por lo menos cinco, perdón, presumen ya haber cubierto el requisito inicial de reunir 150 mil firmas. Todavía tienen hasta mañana, mañana martes 8 de agosto, es el último día en que la ciudadanía se puede registrar en esta plataforma digital, en la página web del Frente Amplio por México. Y, bueno, pues quienes llevan la delantera en este proceso, en el caso del Partido de Acción Nacional, por ejemplo, pues está Xochitl Galvez, a quien estuvo acá en los estudios de Telesaltillo no hace mucho, Santiago Crín Miranda, también, quien está por retirarse, por pedir licencia como diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados para estar en mejores condiciones de participar en esta contienda interna. Por el lado del PRI están Beatriz Párez de Rangel, quien también estuvo en Telesaltillo, Enrique de la Madrid Cordero, también, y en el caso del PRD, bueno, estos cuatro primeros que menciono aseguran que ya tienen las 150 mil firmas y más. Y en el caso de los PRDistas, Miguel Mancera y Silvano Aureoles, este último dice que ya cumplió la meta. Pero, pues, como son cifras que ellos dan, será hasta después del martes, cuando se den a conocer los resultados determinantes. Aquí hay una situación, que los PRDistas se dividieron, de por sí son poquitos en el país, y se dividieron con dos aspirantes a participar. Aparentemente, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, va a la cabeza de las preferencias, en el caso de los PRDistas, más rezagado el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera. Pero, bueno, finalmente ahí están en la contienda. Estos son los de los 13 aspirantes que se registraron, quienes van al frente de esta competencia interna, y, pues, con la mira de llegar lo mejor posicionado posible al proceso electoral del próximo año, porque, pues, en el caso de Morena, los virtuales candidatos, ya sea Claudia Chainbaum o Marcelo Ebrard, que son los que más figuran en su contienda interna, pues, no son rivales fáciles de vencer. Es una criba, ¿no? De ahí sale, se hace un corte y los que alcancen las 150 mil pasan a una segunda fase, ¿no? Efectivamente, Sergio. Es una criba, es la primera etapa, el primer requisito es conseguir el respaldo por lo menos de 150 mil mexicanos, de 17 estados, entre ellos Coahuila, para ver qué tan posicionados están en las distintas regiones del país. Después de mañana viene un periodo de estudios, de estudios de opinión, que se va a desarrollar del 11 al 16 de agosto, para, pues, conocer los perfiles, las opiniones a favor y en contra que hay de los distintos aspirantes, y la agenda marca también cinco encuentros entre el 17 y el 26 de agosto, en el que los sobrevivientes a esta segunda criba, efectivamente va a haber debates del 17 al 26 de agosto, en ciudades como Tijuana, Monterrey, León, Guanajuato, Guadalajara y Mérida, Yucatán. Muy bien. ¿Qué pasa si juntan, por ejemplo, sus 150 mil firmas, pero no corresponden a 17 estados diferentes? ¿Ahí hay un problema? No, no, son 17 estados y las pueden obtener en uno solo. Ah, muy bien. Sí, y eso es precisamente lo que se va a revisar en esta etapa que empieza el día 11, de que, ah, ok, sí, reuniste el requisito, pero pues tú eres conocido nada más en la Ciudad de México, por ejemplo. Ajá, sí. Y este otro candidato, que también consiguió la misma cantidad de firmas o más, pues las tiene, es más universal el conocimiento que hay en torno a él, sí. Son requisitos que se van a ir midiendo. Y que revisen como también revisaban anteriormente, que no tengan personas por ahí que ya fallecieron. Muertes. Sí, así es. ¿Qué más, don Leopoldo? Pues muy festejado el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, don Salvador Hernández Vélez, cumplió años el pasado 6 de agosto y hoy se festejó, se festejó en grande con una tremenda comida en la casa del señor Jorge Lanís Canales, quien es el secretario de Finanzas o tesorero de la Universidad Autónoma de Coahuila, fue el anfitrión en esta, pues, fiesta, convivencia que reunió a más de 200 asistentes. Ajá, le mirá. Estuvo la plana mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila acompañando al rector, estuvieron los directores de las distintas escuelas y facultades, obviamente, pues, también los aspirantes a participar en la elección de rector, que habrá el próximo año, y, pues, familiares y amigos de vida y de esta larga, larga trayectoria política y en el servicio público que tiene el ingeniero Salvador Hernández Vélez, 72 años, nada más. 72, nada más. Tenían que hacerse presentes los que quieren sucederlo, ¿verdad? Claro, pues, tienen que ver. Y si te fijas, Sergio, ahí está cocinando, eso lo hizo hace días. ¿Es un cabrito, qué? ¿Le gusta? Eso es su especialidad. Bueno, una de las especialidades culinarias que tiene el ingeniero Hernández Vélez es un pescado a la sal. Ah, pensé que era cabrito. Es un pescado a la sal. Esto es ahí en su casa, en la cocina de su casa. Muy bien, felicidades al ingeniero Salvador. Pues, qué mal que no invitó, ¿eh? Pues, hay que pedirle audiencia, ¿verdad? Para que nos invite ahí unos vinos tintos. ¿Qué más? No, y ya más poquita gente. Sí, porque muchos de los que fueron, fueron nada más para, ay, necesito quedar bien. Aplasearse, aplasearse. Sí, ¿a poco tú crees que normalmente 200 personas van a ir a una fiesta? Pues, no creas. Sí, yo sé que es muy querido, pero pues, tú sabes. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos que quieren nomás ir a barbear. Hay muchos cachuchones. ¿Qué más? Por lo pronto, señoras. No fuiste. No fue requerido. Nos vamos. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir. Por lo que hace, nosotros nos despedimos esperando que mañana nos sintonice como amablemente lo hace todos los días. La cita es a las nueve. Hasta mañana, adiós mediante. Chau, chau.